Su ropa quedó empapada por no querer salir corriendo Cuando sobre mí pesaba un oscuro nubarrón Yo le dije que a Marcela no le calas en los huesos Y ella dijo esperemos hasta que caliente el sol Con el camino que lleva donde se esconde el invierno No suele crecer la hierba ni se conoce el calor Tendió sus manos y ceras y repartimos el miedo Para seguir en la brecha en una misma dirección Cuando mañana despierte ojalá soplase el viento Un fuerte poniente que borrará el temporal Cuando mañana despierte que solo quede el recuerdo Como tantos capítulos que fueron quedando atrás Se nos mojaron las alas y aplazamos nuestro vuelo Pero guardamos el mapa para volverlo a intentar Por cerrar para siempre el porticón del desaliento Para escapar hacia el frente sin volver la vista atrás Cuando mañana despierte ojalá soplase el viento Un fuerte poniente que borrará el temporal Cuando mañana despierte que solo quede el recuerdo Como tantos capítulos que fueron quedando atrás Todos hablan Todos hablan, todos dicen Cada uno su opinión Pero nadie son ni tú ni yo Cuando mañana despierte ojalá soplase el viento Un fuerte poniente que borrará el temporal Cuando mañana despierte que solo quede el recuerdo Como tantos capítulos que fueron quedando atrás Cuando mañana despierte ojalá soplase el viento Gracias por ver el video.